Valar, Morghulis, estamos de regreso con los análisis de los capítulos de The Walking Dead. Pues este es el primer capítulo de la novena temporada, muchas cosas han cambiado, hay muchas noticias que tenemos que tener en cuenta para cómo se va a desarrollar el futuro. Sin embargo, sin más ni más, quiero pasar a analizar este inicio de temporada. Voy a hacer esto durante toda la temporada y también para Vikings, así que recuerden suscribirse. Pero vamonos ya. Muy bien, hubo muchas noticias durante este ciclo de grabación, que se va Andrew Lincoln, que se va Lauren Cohen, que... Una cantidad de noticias que la verdad es que me tenían un poco preocupado. Todavía es muy temprano para decir, bueno, de qué va a ser la temporada, si realmente va a tener todo lo necesario de alguna manera para vivir a la altura de las primeras temporadas de The Walking Dead. Si va a seguir en la decadencia, si va a mantener un estatus quo, si va a cambiar. Sin embargo, en cuanto a lo que yo vi, me gustó. La verdad creo que fue un inicio de temporada fuerte. Creo que fue un inicio de temporada que realmente, de alguna manera, creo que purgaron un poco de lo malo que venían haciendo desde antes. Y lograron mantenerlo bueno, hicieron las cosas un poco más creíbles. Al menos en este episodio no vi algo que fuera tan, no sé, idiota o sacado del culo de un mandril. Como en la temporada anterior hubo varias cosas y en la antepasada. Uff, increíble. Pero esta temporada se me hace que promete. La verdad es que se me hace que promete. La verdad es que no sé exactamente cómo empezar o cómo organizar esto. Entonces, tal vez esté un poco por todos lados el video. Sin embargo, pues voy a empezar a hablar conforme lo voy viendo, conforme se me viene a la mente. Primeramente, quiero hablar, claro, de esta discusión que está habiendo entre las comunidades. Creo que las razones son muy obvias. Creo que las razones en este sentido no se sienten exageradas. Porque afortunadamente, como que hicieron de cuenta que esa escena final de la anterior temporada no existía. Esa escena donde Maggie y Daryl y Jesus parece que van a conspirar para asesinar a Kennedy. Y que parecen los más malos del universo. Al parecer se abstuvieron un poco de eso. Afortunadamente, en este caso, por ejemplo, Maggie, de alguna manera, no está convencida de que lo que hizo Rick es lo correcto. Pero también está en conflicto de que Rick siempre ha sido una persona de la que ha aprendido, que la ha protegido, que se han ayudado mutuamente, que es parte de su grupo, que son amigos, bla, bla, bla. O sea, el conflicto es un poco más creíble. Incluso con Daryl, que la temporada anterior critiqué muchísimo porque solo era un idiota. En estos momentos está dando razones un poco más válidas. Y me gusta que, de hecho, lo hayan puesto como el líder de los salvadores. En este caso, bueno, ya no son los salvadores, pero el líder del santuario. Porque esto le da ese toque de grises. Porque en la temporada anterior era un idiota que no le interesaba matar a toda la gente con tal de que se llevara a cabo un objetivo. En este caso, creo que fue una decisión muy buena haberlo puesto como líder. Porque así le dan la responsabilidad de este lugar que tanto odia. Y a su vez, aunque no vaya a durar mucho este liderazgo, se ve como al menos en este año y medio que se supone que pasó de la temporada anterior a esta. Su personaje ha cambiado y ha evolucionado un poco. Claro, sigue enojado, tiene muchos problemas. Todavía es obvio cuando está discutiendo con la chica esta. No recuerdo su nombre de Oceanside, ya me acordaré más adelante. Pero se ve que todavía se acuerda, por ejemplo, de lo de Glenn, que tiene resentimientos. Y eso está bien, eso es humano. Pero, por ejemplo, si fuera el mismo Daryl de la temporada anterior, ya habría hecho algo para tratar de matar a todos los salvadores. O algo del estilo. Porque ese Daryl iba como toro, sin pensar nada, sin nada de nada. Y no, no funcionaba. En este caso, ya le bajaron un poco el volumen a su agresión y a su estupidez. Y a pesar de que sus sentimientos son entendibles, que esté enojado, que quiera que las otras comunidades tengan más en vez de que los salvadores simplemente se estén quedando con todo y bla, bla, bla. Ahora sí que, como dice el dicho, es que la carreta va tan rápido como va el caballo más lento. Esto significa que no importa que también le vaya a Hilltop, que también le vaya a Alejandría, que también le vaya al reino. Mientras el santuario esté siendo una carga, esta carga va a ser ahora sí que lo más rápido que van a poder evolucionar. Y esto le está afectando a todos, inclusive a Daryl. Sus ideas son más moderadas porque a pesar de todo le está diciendo a Rick, le está como advirtiendo. Y Rick, en su caso, a pesar de que estoy de acuerdo en cierta manera en que hay que generar esta paz, este puente entre estas personas y bla, bla, bla. También creo que Rick no está viendo mucho el lado de estas personas y de hecho esto se ve, por ejemplo, en el momento en el que va a decirle a Maggie que necesita más comida para los salvadores. Me sorprendió de hecho que Maggie tuviera que pedir que les dieran algo a cambio. Al final de cuentas son mucha gente y si es una fábrica nada crece y bla, 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 pero al menos están creando alguna cosa y si no pueden ser útiles en otras. Yo creo que por ejemplo, por ese lado Rick se está viendo un poco no moderado o un poco ciego a ciertas cosas a la hora de que simplemente quiere hacer todo funcionar perfectamente bien sin ninguna clase de conflicto. Y eso puede ser también muy malo. En este caso estoy muy de acuerdo que Maggie tenga ciertas exigencias para los salvadores de que si van a necesitar comida que ellos den algo a cambio, ya sea mano de obra, alguna cosa que ellos estén haciendo particularmente bien o algo así. Ahora, una pequeña crítica que tengo con esto es por qué se están tan empecinados de alguna manera en quedarse en el santuario. Yo sé que pueden ser muchas personas, pero después de lo que pasaron en las temporadas anteriores, yo ya habría creído que Alexandria de verdad tiene a lo mucho que unas 20, 30 personas y era un pueblo grande. Yo creo que ese lugar debería tener cupo para muchas personas y por ende yo creo que podrían reubicarlos. En especial si uno de los problemas es que no crece nada ahí porque es una fábrica y es muy árido y están los cuervos y todo esto. Entonces tal vez podrían llevarlos a otro lugar para que incluso se empiecen a homogenizar y dejen de decir estos son salvadores, estos son bla 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 y al mismo tiempo los separan entre comunidades. Igualmente por ejemplo el reino perdió muchísima gente y si separan a los salvadores entre comunidades por más que quieran hacer alguna chistosada o algo del estilo, pues van a ser menos en el lugar donde van a estar porque ya van a estar separados. Entonces creo que de alguna manera esa es una necedad del show o al menos espero que lo expliquen un poco más adelante. Volviendo un poco a Daryl ya sé, les dije que no iba a tener mucho orden esto, me gusta que de alguna manera esté enojado pero está de alguna manera haciendo las cosas bien porque una vez que razonas un poco sus acciones al menos en este episodio se ven mejor. Porque parece una buena idea por ejemplo lo de poner a un zombie como espantapájaros y de hecho se entiende que gente que al final de cuentas usaba ese campo como un campo de zombies para que la gente no pasara, parece extremadamente buena idea usarlo así pero al final de cuentas es un riesgo en el que están incurriendo porque ahí lo que va a pasar es que hay granjeros, hay bla bla bla, alguien se puede caer, alguien va a hacer alguna tontería, alguien este... No sé, a lo mejor por el puro desperdicio se le zafan los brazos al maldito zombie y mata a alguien, entonces es algo un poco peligroso. Entiendo por qué mató al final a zombie porque de alguna manera es peligroso para la gente que va a estar trabajando ahí y que al mismo tiempo los que eran salvadores, los que eran guerreros de los salvadores, de alguna manera es el método que conocían y es el método que Negan les puso a hacer y entonces yo estoy completamente consciente de que tal vez no conocen otra forma de hacer las cosas, tal vez quieren tomar el camino más corto o es la única manera que conocen porque así lo hicieron durante mucho tiempo mientras estuvieron con Negan. Entonces por ejemplo esa pequeña escena me gustó bastante porque creo que dice mucho. Ahora vamos a abordar todo esto de lo de la carreta. Miren yo personalmente y esto creo que son maneras de hacer porque no estoy diciendo que sea un error del show pero pues voy a hacer el comentario porque está interesante ver cómo manejaría las personas el apocalipsis zombie. Pero yo personalmente en lo del museo primero rompo ese cristal de alguna manera, matas a todos los zombies que están abajo para quitarte de cualquier riesgo y después aunque te tardes más llevas tablas, haces un puente o haces lo necesario con el mayor riesgo que sea caerte o que las tablas no aguantan pero no lo que casi le pasa a ese quien. Ahora, lo importante de todo esto es que ya nos están diciendo y nos están llevando que precisamente están empezando a adaptar estas tecnologías de la edad media. Ahora, ¿por qué es tan importante esta carreta cuando por ejemplo traen otra con llantas más modernas que probablemente es todoterreno y bla bla bla? Tenemos que tener en cuenta que las llantas se pudren, las llantas son finitas, a pesar de que tardan mucho tiempo en pudrirse, se quedan inutilizables en cuestión de algunos años. Entonces, están viendo hacia el futuro en hacer llantas de madera porque no creo que ahí nadie tenga ni la materia prima para hacer el caucho de las llantas, ni las materiales, ni los conocimientos para llegar a hacerlo. Entonces, sí creo que es una muy importante etapa, una muy importante decisión pensar así de esa manera al futuro. Lo cual va a ser muy interesante porque probablemente vamos a empezar a ver cómo se empiezan a cambiar tal vez incluso las armas. No creo que saquen las armas de fuego por completo porque por lo mismo tienen ahí a Eugene, tienen la fábrica con armas y todo esto, y tienen herreros, bla bla bla. Pero tal vez van a empezar a irse un poco más hacia el lado de usar otro tipo de armas, otro tipo de técnicas de supervivencia tal vez, como ya vimos, tienen celdas solares y eso vaya, no están completamente en la edad media. Pero de alguna manera sí tienen que regresar, tiene que haber una regresión en el tiempo y va a ser interesante ver todo esto. Volviendo otra vez un poco a Maggie, lo que me gustó de este capítulo en especial es que al menos le están, como dije, le están dando más razones. Maggie está en este conflicto y de alguna manera sí se siente como que sigue enojada. Es obvio que sigue enojada porque incluso el trato que está pidiendo a pesar de que me sorprende que no haya pedido nada antes. El trato que está pidiendo creo que es demasiado, creo que no debería de pedir por ejemplo toda la gasolina, sino alguna parte como para que ella pueda seguir con el tractor andando o una cosa del estilo. Pero con todo lo de Gregory se entiende de dónde viene Maggie esta vez y eso es lo padre de este capítulo. Por fin aparte ya quitaron al idiota de Gregory como odiaba a ese tipo, creí que lo iban a hacer algo como de toda la temporada y eso no me iba a gustar. Afortunadamente fue del primer capítulo, ya se fue Gregory a la mierda, pero lo usaron muy bien para hacer este punto de que hay gente dentro de Hilltop que está bastante desconforme con cómo se llevó todo a cabo en cuanto a los salvadores y cómo los perdonaron y bla bla bla. Lo cual claro que mientras Maggie tenía este conflicto es lo que la empuja un poco más hacia allá, hacia el otro lado donde va a ser un poco más intransigente y todo esto. Y lo que va a llevar a más este conflicto de la separación de las comunidades en vez de la unión de las mismas. Ahora, para no alargarme mucho, pequeñas cosas que son nuevas o pequeños datos por ejemplo. Uno de estos datos es el nuevo intro. A mí no me encanta, la verdad me gustaba mucho el intro anterior porque era totalmente filmado. Este parece de alguna manera stop motion, pero he visto que a algunas personas les gustó, les agradó porque parece a lo mejor un cómic, etc. ¿Ustedes qué opinan sobre este nuevo intro? Tiene imágenes interesantes sin duda alguna y creo que de alguna manera esta técnica les da la oportunidad de hacer las cosas un poco diferente en cuanto a lo que van diciendo con cada imagen. No he analizado el intro, ya lo haré si veo algo interesante, pues ya haré un video al respecto. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este intro? Otra de las cosas importantes es que hay una pequeña toma, casi al final justo después de la plática de Maggie y Rick, que se ve este pequeño molino. Y en el molino, no sé, según yo es algo que no estaba, corríjanme si estoy mal, pero noté que en esta parte de atrás del molino dice Commonwealth. Ahora, tal vez muchos les suenes y leen los cómics en inglés, pero para los que no significa mancomunado. ¿Por qué esto puede ser importante? Porque puede ser un easter egg de lo que está por venir. En los cómics hay un arco dramático que creo que es en el que están actualmente, que es una comunidad bastante, bastante, bastante grande. En fin, es como lo más cercano a una ciudad en esos tiempos. Y esta comunidad le dicen el mancomunado o Commonwealth. Y por eso digo que esto es raro porque este, no sé si ya estaba escrito ahí desde antes y no, insisto, por favor, díganmelo. La verdad es que pensaba de alguna manera regresar a las temporadas anteriores y ver si encontraba alguna escena de esas, pero Dios mío, es demasiado. No encontré nada que diga Commonwealth, pero esta vez sí. Además de que hay rumores de que pueden llevarnos un poco hacia allá, hay rumores también de los susurradores. Tal vez esto solo es un easter egg para decirnos lo que va a pasar, no sé, en la temporada 10, en la temporada 11 o lo que sea. Hasta el momento es el único como easter egg que vi que valía la pena. Al menos yo sé que no soy la persona más fan de todos los cómics y que liga todo. No es como en Game of Thrones que puedo ligar a los libros y de regreso al show y luego con los extras y luego bla bla bla. Sin embargo, pues está el análisis de alguna manera narrativo de la historia, de lo que creo que va a pasar y de la serie. Si ustedes tienen información, siempre se agradece. Aquí abajo en los comentarios me pueden decir todo lo que quieran sobre los cómics, sobre qué creen que sea, sobre si les está gustando o hasta ahorita las señales que da este primer episodio, hacia dónde va la serie. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Ya saben, yo los estoy leyendo. Tal vez no respondo todo, pero de verdad es que leo todo. No olviden que si les gusta el contenido pueden pasarse a tal vez apoyarme en Patreon si así lo quieren. Si no, por favor síganme en Twitter, en Instagram o donde quieran. Eso también me ayuda mucho. Denle un generoso like a este video. Por favor, suscríbanse para más porque vamos a estar haciendo todo esto con The Walking Dead, el análisis del trailer, el análisis del capítulo y también con Vikings y con Game of Thrones cuando llegue, etcétera, etcétera. Pero bueno, veamos qué más nos da esta serie. Por el momento me despido. Hasta la próxima. Ballard o Hyrule. ¡Gracias!